Mi recomendación para el día del libro, para el San Jordi, es este libro que acaba de salir, La última reina. Es la autora Carmen Gallardo, que merece absoluta confianza, sin ir más lejos. Su libro anterior es de Cayetana a Cayetano y ha tenido un impacto formidable. Pero es que además Carmen hace toda una crónica que me recuerda en cierto sentido la manera en que afrontaba el periodismo Manuel Chávez-Nogales. De hecho, ella dice que se adentra en el mundo de la realeza en busca de los seres humanos que habitan tras los muros de palacio. Y sobre Sofía de Grecia, dice, es la última reina de una estirpe, de un modelo de familias reales en las que el trono prevalece sobre la vida. Lo leemos juntos y nos lo contamos luego, después de San Jordi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!